Hola a todos, espero estén teniendo un día excelente El día de hoy siguiendo con nuestra serie de reviews de amplificadores económicos Amplificadores para todo bolsillo y que nos sirven para tocar en nuestra casa, pieza o departamento Sin molestar a nuestros queridos vecinos, tenemos hoy día el Ibanez IVZ-1B Este es un amplificador de bajo pero que suena bastante bien con guitarra Tiene un sonido acústico bien interesante Ancho, 21 cm Alto, 24 cm Y de profundidad, 15 cm Amplificador con tolex negro, manilla de transporte, muy liviano Próximamente 3 kilitos Y lo vamos a probar ahora con mi Fender Strato Y ver que tal suena Este es un amplificador con un parlante de 6,5 pulgadas Y close back, es decir que la parte de atrás viene cerradita Vamos a probarlo ahora y ver que tal Lo encendemos Vamos a probarlo ahora conmigo Vamos a probarlo ahora conmigo Vamos a probar los bajos Suelir los agudos Volvemos a la ecualización en 12 y ahora con el mid-boost Suelir los agudos Suelir los agudos Un amplificador muy pequeño, muy portable, 3 kilitos, close pack, tolex negro, manilla de transporte Y la verdad que por los 15, 20 dólares que se encuentran estos usados La verdad que sirven bastante para estudiar y para practicar en la casa, ya sea guitarra o bajo Bueno amigos, espero hayan disfrutado de este video Les sugiero que se suscriban al canal para más contenido Y nos vemos en un próximo review Saludos